Llegará gente del campo, mi casa se ha vuelto fiesta, serpentina de mi raza que indica que no está muerta. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y en santo vela sus nombres. Hola amigos de todo el país, nuevamente con ustedes desde el centro del país. El Río Cuatro Agro tiene mucho para compartir en el día de hoy. Habíamos prometido hablar sobre el tema fitosanitarios, aplicación de agroquímicos en la provincia de Córdoba. Hablaremos de la ley 9164 que rige en esta provincia. Además, también tocaremos el tema del cuidado de la salud y cuánto el productor tiene que tomar conciencia respecto de la propia y también la del cuidado de la salud de los demás. Por último, hablamos sobre rentabilidad de la empresa agropecuaria y cuidado del medio ambiente. La palabra agroquímicos genera en el siglo XXI muchas preocupaciones. No siempre se conoce bien lo que significa y cómo se trabaja con ellos. En la provincia de Córdoba se comenzó a trabajar en un consejo muy amplio que incluía a todos los sectores para generar una ley. A fines del 2004 se promulgó y en 2005 se reglamentó. Para conocer detalles de cómo se está trabajando en nuestra provincia hablamos con el ingeniero agrónomo Ricardo Weiss, parte del consejo asesor de esta ley y además miembro del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Yo siempre digo, si estuviéramos en Dinamarca o en Francia, se aprueba una ley y el día siguiente todo el mundo la aplica. Estamos en Córdoba y estamos en Argentina. Y nos encanta la frase, echa la ley, echa la trampa. Entonces hay que hacer toda una tarea que se viene haciendo muy seria de concientizar a la gente que trabaja con estos productos y a la gente que vive al lado de la gente que trabaja con estos productos. Entonces tenemos que ser muy serios, muy cuidadosos. En este tema del uso agroquímico están involucrados una serie de actores, ustedes habrán visto en la charla. Hay productores, hay ingenieros, hay aplicadores, está el Estado, están los productores, están los vecinos, están los municipios. Entonces, lentamente, todos estos sectores involucrados van asumiendo su rol. El Ministerio de Agricultura está trabajando bien. No le está temblando el pulso para aplicar sanciones a pesos pesados. No va a los perejiles únicamente. Hay pesos pesados que han recibido, digamos, no puedo decir en cámara nombres de empresas, pero hay pesos pesados que han recibido, hay una empresa que le han clausurado creo que cinco locales así en dos meses, digamos. Empresas muy grandes. Hay una toma de conciencia por parte de los productores. Hay una toma de conciencia por parte de los aplicadores. Lamentablemente, no hay tanta toma de conciencia en los intendentes. Se me van a enojar los intendentes con lo que digo, pero no puedo ser hipócrita. Hay algunos intendentes que están haciendo muy bien las cosas, pero hay muchos intendentes que miran para otro lado como si eso no les tocara. Y los intendentes son los que tienen que estar en la primera fila. Muchos de ellos por desconocimiento, porque les da miedo meter la pata, porque hay un montón de razones, ¿no? No creo que haya ningún intendente que no le importe lo que le pasa a su pueblo, porque no sería un intendente. Pero digamos, hay, yo creo que como un miedo de los intendentes de ponerse la mochila al hombro y empezar a trabajar. A cambio del escenario, antes criábamos mula y exportamos a Perú, ahora exportamos soja a China. Para crear mula no hacía falta agroquímico, para exportar soja sí hacen falta agroquímico, ¿no es cierto? Entonces el escenario es otro. Una de las cosas que dice la ley es que hay que avisar al municipio antes de hacer una aplicación pegada al pueblo. ¿Para qué? Y bueno, primero porque la psicosis de la gente es distinta si sabe que hay una aplicación, que está autorizada, que está todo en regla, que se yo. Pero también hay otra cosa. A la doña Rosa que vive pegada al campo, también le tenemos que pedir que colabore. Yo el otro día escuchaba con el juicio de Borrito Sango, una de las señoras que se quejaba, que sí, pasa a la máquina, y después hicieron los chicos jugar a la soja. Y bueno, y si acaba de pasar la máquina, no dejemos que los chicos vayan a jugar a la soja. ¿No es cierto? Entonces a la señora hay que decirle, mire señora, mañana va a pasar la máquina, trate que los chicos estén jugando en el fondo de la casa y no en el frente. Mándelo a jugar a la casa de la tía, no sé. Al aplicado le tenemos que decir, che, si hay una escuela rural, no apliqué el miércoles, apliqué el sábado a la tarde, cuando no están los chicos. Fíjate que no estoy pidiendo ninguna cosa loca, estoy pidiendo que usemos un poquito de sentido común. Muchas veces, no, porque no tengo tiempo, porque la máquina la tengo que usar, porque se me va. Sí, pero primero están los chicos. O sea, es muy importante que provocamos soja, maíz, trigo, girasol, que portemos. Fenómeno. Pero primero están los chicos, primero está la maestra. Vemos problemas. Pero también vemos que no está funcionando todo lo que debería funcionar. No están involucrados todos los actores que tenían que involucrar, ni todos los actores que están involucrados al 100% dentro. Entonces hay cosas que salen mal. Entonces, si hay, no sé, 150 aplicadores que hacen las cosas bien, y uno solo que hace las cosas mal, la gente juzga por el que hace las cosas mal. Entonces, todos los aplicadores son uno. ¿Sí? Los ingenieros ahora nos han tratado de genocidas. Y habrá algún ingeniero que hace mal las cosas. Pero yo personalmente vengo a laburar desde 26 años en pos de un... Entonces me ofende mucho que me digan eso. ¿Sí? Pero vuelvo a repetir. Hagamos entre todos que esto funcione. Y cuando esté funcionando, ahí evaluemos si sirve o no sirve. Ahí veamos que hay que cambiar, porque seguramente va a haber que cambiar algo. Esta ley se trabajó entre todo el espectro de las instituciones que algo tiene que ver con las cosas. Entonces, opinaron todos. Opinaron los que siembran, los que aplican, los que controlan. Opinaron los médicos, opinó el defensor del pueblo, opinó todo el mundo. Y salió una cosa consensuada. Y en las actuales reuniones del Consejo Asesor se siguen discutiendo cosas. Ya no sobre la ley, pero sí sobre la forma de cómo aplicarla. De cómo... Entonces, una cosa tonta. La gente de la Defensoría del Pueblo dijo ¿Por qué no recurrimos a los jueces de paz? Se está armando una capacitación para los jueces de paz. En todos los pueblos hay jueces de paz. Y el juez de paz es el que siempre normalmente termina arreglando los problemas entre vecinos. Entonces, ¿qué mejor que dar la herramienta al juez de paz para que sea un colaborador más? Una cosa que cuando hablamos de la ley no se nos ocurrió. Pero es muy sencilla. Se está capacitando la policía porque controlan la ruta. Se está capacitando los fiscales para que sepan cuándo aplicar la sanción y cuándo no corresponde porque se están llenando la cosa bien. Nos estamos capacitando los ingenieros agrónomos. Vamos a la pausa y después del bloque hablaremos sobre cómo incide la aplicación de agroquímicos en la salud. Cómo cuidarnos y cómo cuidar a los demás. No corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Oscar Pemán Semillas presenta sus nuevos orgos graníferos y sileros obtenidos a través del convenio de vinculación tecnológica INTA. Excelente adaptación a distintos ambientes, alto potencial de rendimiento en grano y biomasa total. Gran fortaleza de caña. Consulte por Sorgos a Oscar Pemán Semillas. La realidad de la producción nos lleva a pensar en el uso de agroquímicos. El uso de agroquímicos también nos lleva a cuestionarnos cuánto cuidamos nuestra salud. En este tema se habla de intoxicaciones, de cáncer, hay mucho miedo y poco conocimiento. Por eso queremos conocer la opinión de una especialista de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Y yo me asusto más con el RAID que con el glifosato. De hecho, en mi casa, en mi casa particular, por supuesto, yo no uso claguicidas. Logro convivir con mis insectos roedores, que de hecho donde yo vivo los hay, pero digamos que tomo medidas que no uso plaguicidas. Pero realmente es mucho más preocupante el uso de los plaguicidas caseros, y eso lo estamos diciendo nosotros hace años, que el uso de los plaguicidas agrícolas. Aunque todavía no hemos tenido la oportunidad de financiar un trabajo de investigación, porque no es fácil encuestar la cantidad de plaguicidas que la gente usa en su casa. Recientemente escuché abajo en una de las comisiones, y esto quisiera decirlo, un médico toxicólogo de acá de la ciudad de Córdoba, que expresó, yo escucho que hablan de agrotóxicos, fitosanitarios y venenos y demás, y yo como médico toxicólogo que atiendo las emergencias en el hospital, no recibo casos de intoxicación por agroquímicos, o muy pocos, en relación, por agroquímicos en el campo, en el área rural, en relación a la cantidad de intoxicaciones que recibo de domiciliarias, donde se producen la mayor parte de los accidentes con plaguicidas, eso lo expresó este médico. Así que yo me asusto más de los plaguicidas en el hogar, porque además el productor y el ingeniero agrónomo, bueno, el ingeniero agrónomo de Córdoba, de Santa Fe, de donde yo vengo, de donde sea, tiene una formación para trabajar con plaguicidas. El productor a veces la tiene o no parcialmente, pero sabe con lo que está trabajando, sea o no consciente del peligro que tenga, que corra. Pero el ama de casa no tiene ni idea. Me hicieron vibrar, y en la peña el alejo al pasar... Yo, lo repetía, lo decía recientemente, yo no quiero ser demasiado, o sea, dar explicaciones difíciles de comprender. Pero en general, y creo que en parte en una de las charlas hoy, una médica lo expresó, por lo menos de las que yo escuché, los cánceres, como otro tipo de efectos, que no solamente son cánceres, ¿no? Hay otros problemas mutagénicos, como por ejemplo la fisura palatina, la espina bífida, otro tipo de deformaciones que se pueden producir por acción de algunos productos del ambiente. Todos esos problemas tienen que ver muchas veces con intoxicaciones crónicas. Las intoxicaciones crónicas, por definición, están dadas por bajas cantidades de una sustancia que se le suministra a una persona a lo largo de toda su vida o durante una parte de su vida. De hecho, en toxicología, en la toxicología crónica, se analiza a lo largo de dos generaciones de animales en estudio. Entonces, lo que ahí importa no es la aplicación, vamos a hacer el paralelo, que académicamente no es totalmente correcto, pero para que se entienda, no es la aplicación de un día, ni de dos días, ni de un año, ni de dos años. Eso ocasiona generalmente toxicidad aguda, cuya sintomatología es bastante diferente de la sintomatología de origen crónico. Esa distinción, por ejemplo, pocas veces yo la he visto hacer en numerosas charlas que se dan. Y es relevante, de hecho, nuestros alumnos de grado es lo primero que tienen que saber para poder rendir nuestra materia, ¿no? Las diferencias entre una y otra. Entonces, a mí a veces me preocupa que la gente no conoce esos temas que son muy relevantes, no son difíciles de comprender, son fáciles de explicar y nadie los explica adecuadamente. Las aplicaciones tienen mucho que ver con la intoxicación aguda y la intoxicación crónica podría ser la intoxicación de un aplicador que ese sí, durante toda su vida, puede recibir X dosis de un producto. Pero para un habitante de una ciudad, lo más frecuente, no digo que sea lo único, pero lo más frecuente es la intoxicación crónica por los alimentos o por el agua. En el tema agroquímicos, los productores saben que son los primeros responsables en el tipo de aplicaciones que hacen. Por eso, quisimos conocer cómo trabaja José Luis Bombillani, un productor de nuestra zona para cuidarse y cuidar la salud de sus vecinos. Andando por los caminos, un día llegaste a mí, bella flor que cautivó a este corazón. Sí, sí, la verdad que acá hace muchos años ya que venimos trabajando mucho con lo que es agroquímicos, insecticidas biológicos, que eso nos permite controlar específicamente a determinados insectos y en el tiempo hemos observado que ha habido años que no necesitamos de fumigar, debido a eso, haber protegido de esa fauna biológica que es la que se encarga de controlar la población del insecto que en este caso estaría haciendo daño al cultivo. Y también cuidar al vecino. Por allí, algún vecino tuyo me contó que más de una vez has parado al aplicador cuando ves que hay viento porque no querés dañar al que está al lado. Y eso, digamos, tiene que ver, digamos, la ley uno la puede tener clara, pero después tiene que ver mucho con una actitud personal, ¿no? Sí, yo creo que el tema de las fumigaciones y demás, yo he escuchado la otra vez el problema que hubo en Córdoba, la verdad que por ahí tenemos que entrar en razón de que hay determinados manejos que hay que hacerlos con mucho criterio, con muy mucho cuidado, porque se maneja la salud humana, la salud ambiental, y podemos afectar a todas las plantas y demás. Hemos visto en un montón de lados que se han matado frutales, arboledas de muchos años, y eso cuesta muchísimos años volver a retomar de nuevo el curso con una buena arboleda y demás. Entonces, tenemos que ser criteriosos, buscar los días adecuados, con buena humedad, y que no haya viento en lo posible, ¿no es cierto? Para, de esa manera, primero estar poniendo y aplicando bien el producto como corresponde, y no que, en vez de estar fumigando nuestro lote, estamos fumigando el lote del vecino, ¿no? La vista ingrata no es de llorar por vos, no encontrarás quien te quiera como lo hice yo. Como no nunca, como no nunca. Luego de la pausa, vamos a conocer cómo trabajan en conjunto la Universidad Nacional de Río Cuarto y un grupo de productores CREA que quieren mejorar su rentabilidad sin descuidar el medio ambiente. Y si yo te vuelvo a hallar penando por tu soledad, congreses, mi cariñito, tú me has de pagar. ASEAGRO. Monitoreo de lotes bajo riego, análisis de semillas, soluciones inalámbricas para el agro y el medio ambiente. www.aseagro.com.ar Siempre cerca del productor agropecuario, Compañía Argentina de Granos, porque lo importante es estar en buena compañía. Travaglia y Compañía los invita a festejar juntos los 60 años de su casa consignataria. El jueves 4 de abril en San Pacho, gran remate de Haciendas Gordas y de Invernada. Travaglia y Compañía en San Pacho, 03582-4201-42. En el año 2007 se firmó un convenio de la Universidad Nacional de Río Cuarto, la Facultad de Agronomía y Veterinaria Local, con un grupo de productores CREA. Querían conocer cómo trabajar para producir mejor sin descuidar el medio ambiente. Se compararon dos décadas diferentes en establecimientos de producción mixta y en establecimientos de producción agrícola. El ingeniero agrónomo y magíster Ariel Angeli nos comenta algunos de los resultados obtenidos. Y en términos generales, en ambos productores, se observan mejoras en varios de los atributos económicos, en los resultados económicos generales de los productores. Y se observa que se ha avanzado bastante en la dimensión ambiental, como vos decís, para este tipo de productores, este grupo de productores, en lo que es reducir la pérdida de suelo por erosión, maximizar el balance de materia orgánica del suelo. Esto asociado a siembra directa, a cultivo de más rendimiento, más cantidad de gramíneas en la rotación. Y por allí, los conflictos más grandes están dados con algunos otros atributos, otros indicadores, como es cuánta energía necesitamos externa para el sistema de producción. Entonces se dan los dos sistemas. Si bien especulábamos, y uno piensa y se cree al principio de que podrían haber evolucionado distintos, los dos sistemas evolucionaron bastante parecidos en los mismos atributos, quizás con algo distinto de intensidad. Lo que mejoró el sistema que se especializó, mejoró bastante más su resultado económico, mejoró un poco más su conservación de suelo en términos de pérdida de suelo, de balance de materia orgánica, pero a la vez empeoró un poquito más su riesgo económico y su dependencia de energía. Y viceversa con el otro. Es un poco el cierre del trabajo. ¿Se podría decir que el tema de insumo energético en general es relativamente más nuevo que lo que significa rotación, cuidado del suelo, materia orgánica? Digo, me parece que entre los productores no es un aspecto que todavía se tiene demasiado en cuenta. De hecho, el hallazgo indica eso, porque el resultado indica que la dirección de mejora que han tenido los productores ha estado relacionada con los temas que le han importado y que han visto y que estaban instalados en los círculos técnicos como importante. En esta zona había problemas de pérdida de suelo que se han solucionado con la siembra directa, con maximización de rendimientos, etcétera, de los cultivos. Y hay una preocupación respecto a los balances orgánicos y las rotaciones. Esos temas están instalados. El tema de la dependencia energética es un tema que está en otros ámbitos internacionales y en otros círculos está un poco más instalado. Localmente, como vos decís, es un tema relativamente nuevo, novedoso. Y lo único que nos genera es un punto de desafío de empezar a tenerlo en cuenta, empezar a mirarlo, empezar a evaluar algunas alternativas para ser un poco menos dependiente o para reciclar la energía o para los sistemas ganaderos puedan reciclar la energía. Hay muchas alternativas para trabajar. Solamente pone un punto de que es un indicador que habría que empezar a prestarle un poco más de atención. Traducimos para los productores qué y cuáles son los insumos energéticos. ¿De qué estamos hablando de fertilizante? ¿De qué tipo de cosas? Básicamente, los insumos energéticos son, está valorado en términos energéticos, cuánto significa un fertilizante, cuánto significa un herbicida, un insecticida, un fungicida, una semilla mejorada, una semilla genéticamente modificada. Cada uno de esos tiene una cantidad de energía implícita que cuando el productor la incorpora a su sistema impacta energéticamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que se valora en términos energéticos, megayoules, para independizar un poquito de lo que es su costo, digamos, el precio. Doctor, por último, qué importante que los productores lleven los números porque a veces es poco el tiempo que tienen para sentarse a hacer números, pero qué importante para después saber hacia dónde pueden ir. Bueno, lo que usted dice es posiblemente uno de los temas más importantes para este tipo de investigación, que es tener el registro propio, el dato propio, el dato del campo de ese productor y el dato de la gestión de ese productor. Porque nosotros que tuvimos datos propios de distintos productores, por ejemplo, la variación de los resultados es distinta en un campo y en otro. Lo que da mejor en un campo por ahí es distinto a lo que da mejor en otro. Y en muchos casos se arma un poco de folclore cuando se dice qué anda mejor en esta región o en este país. Cuando el productor no tiene sus propios datos. Y entonces termina usando información que posiblemente no es pertinente para su campo. Y por supuesto que tenemos también la palabra de los productores del grupo CREA que apostaron a la investigación para conocer cómo trabajar mejor en sus establecimientos cuidando el medio ambiente. Bueno, estamos en un momento de la agricultura que tenemos serias inquietudes con el impacto ambiental de las actividades que estamos desarrollando. Y bueno, también para nuestras empresas es muy importante la viabilidad económica y combinar las dos situaciones es lo que estuvo exponiendo un poco Ariel. Y es muy interesante y es el desafío que tenemos por delante. Desde mi inserción en la actividad agropecuaria y principalmente en los grupos CREA a mí me parece importantísima el trabajo porque refleja, por lo menos para lo que es CREA una responsabilidad muy grande frente a la producción nacional y que sea extensivo a otros países en la forma de tratar cómo explotamos nuestro suelo siempre vi una tendencia muy grande a la sustentabilidad no es fácil llevarla adelante por todas las variables no solo las expuestas en el trabajo sino una cantidad de variables que tenemos en nuestro país en todos los ámbitos políticos, económicos, energéticos huella de carbón pero para mí refleja un poco el espíritu del tipo de productor que uno pretende ser. Los resultados que hemos visto hoy es que gracias al aporte de datos de CREA de la universidad, de los productores es que bueno, se puede producir conservando se puede producir atendiendo las responsabilidades claramente hay una tendencia que a mayor producción se incrementa la demanda de combustibles bueno, esa es una tendencia que es inevitable pero las otras ya viendo el impacto ambiental que se genera por el uso de la tierra creo que hoy los productores están en condiciones de producir sin deteriorar el ambiente hoy está muy en tela de juicio el uso de agroquímicos y bueno, es la responsabilidad que nosotros tenemos de transmitir que se puede producir perfectamente sin dañar el medio ambiente Queridos productores nos despedimos una vez más les decimos hasta la semana próxima muchas gracias por acompañarnos nos vemos el próximo jueves en Río Cuatro Agro el campo que está esperando veniste pronto conmigo en Río Cuatro Agro en Río Cuatro Agro en Río Cuatro Agro